Se acabaron las mentiras. Peco se posesionó en Medellín, dejó recado a Quintero y a Petro. El nuevo alcalde de la capital antioqueña recordó lo que para él fue una nefasta administración y se comprometió con varias apuestas durante su gestión. Federico Gutiérrez esperó hasta las horas de la tarde para posesionarse en Medellín en el reconocido Parque Botero donde reposan 23 horas del icónico artista, reciente y fallecido en Italia. El alcalde posesionado acudió al lugar con sus familiares, amigos, vecinos y cientos de personas que lo acompañaron en el acto. Cuando tomó el micrófono, Peco inició su discurso con un primer ataque para su antecesor Daniel Quintero. Renunció antes de terminar su alcaldía. Se acabaron las mentiras, el odio y la corrupción en nuestra ciudad. Es un orgullo ser de nuevo el alcalde de la gente. Llegamos a unir y no llegamos a esconder el problema, se indicó. Además, Peco hasta metió a Fernando Botero en su discurso y hasta recordó cuando Quintero cerró esa plaza, lo que les impidió a los transeúntes visitar sus horas. Maestro Botero, recuerdo los últimos aguardientes que nos tomamos y recuerdo lo que él me dijo. Hoy su voluntad vuelve a ser parte de este lugar. Posteriormente, Peco volvió a sacudir el avispero y lanzó nuevamente ataques contra la administración de Daniel Quintero en Medellín, a quien no bajó el corrupto. La pandemia, el populismo demagógico, corrupto y criminal hizo que Medellín retrocediera, incluso en los tiempos del COVID-19. Cuando se mezcla con corrupción, politiquería, odio y corrupción, es el resultado de tanto retroceso. Es tan fuerte nuestra ciudad que en cuatro años no fueron capaces de acabarla. Sam Ho. Finalmente Gutiérrez también tuvo tiempo para lanzar un mensaje al presidente Gustavo Petro, con quien ha tenido serias diferencias. El nuevo alcalde pidió una reunión con los mandatarios. No nos castigue por representar la posición en Colombia, de vuestra grandeza y no nos castigue. Mire Antioquia con cariño y no con desdén como lo viene mirando y le pedimos que de manera urgente tengamos un diálogo. Tiene tiempo para enderezar el camino y de ponerse en el lado correcto de la historia.